67 agrupaciones que congregan a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del país denunciaron la existencia de un grupo que a través de redes sociales los ha amenazado y que habría tenido ya una víctima en la provincia de El Oro. Según informaron los representantes, un transexual habría sido torturado y asesinado en Machala. La denuncia fue presentada en la sede de la agrupación GLBTI en Guayaquil, donde representantes de los cerca de 70 colectivos a escala nacional dicen que han sido amenazados a través de redes sociales. La dirigente Dayan Rodríguez explica de dónde proviene este tipo de ataques. Así sea la situación de intimidarnos, la cuestión es que si existen, y claro que lo hay, personas con esta mentalidad de hacernos daños, de agredirnos, inclusive de matarnos, al ver esta situación de un grupo neonazis, así sea un ataque psicológico, de igual manera empiezan a configurarse estos grupos en la realidad. Agrega que no tomaron en serio las amenazas, pero un crimen registrado el fin de semana los alertó, ya que la víctima era transexual y su cuerpo registraba signos de tortura. El jefe del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Marcelo Tobar, explica que no ha conversado con los dirigentes de la agrupación, sin embargo, dice conocer de las amenazas a través de redes sociales. Pero estamos todavía a nivel de inteligencia porque no tenemos acá judicializado absolutamente nada, en Machala sí, pero acá estamos haciendo nuestro trabajo de inteligencia en prevención de cualquier estrago o consecuencia que pudiera haber acá. Coordinan acciones con las autoridades de la provincia de El Oro para determinar si el grupo denunciado es real y tiene relación con la muerte del transexual. Gracias por ver el video.